Bueno, yo vengo, voy a representar en este momento a la agencia, porque Maite, creo que es mejor eso, lo hago, para que Maite represente al CSEA y Willy representaría a Lima. Y el interés de reunirnos es dar seguimiento a lo que ya se fue planteando a lo largo del cuerpo de trabajo desarrollado en Reyes, que es un trabajo de 28, 29 y 30 de septiembre. Bueno, entonces la idea es, básicamente, como lo vieron ya en el formato que nos hicimos llegar, identificar de qué forma se han llevado a su trabajo y también a la par ver qué problemáticas se pueden observar ustedes mismos en torno a la posibilidad de desarrollar su proyecto y ver de qué forma, y creo que eso será bastante interesante, de forma colaborativa podemos dar pie a que esas cosas se solucionen. Creo que esa sería la postura más interesante, creo yo, la forma en que trabajando en conjunto podamos dar pie a que esos objetivos y esas metas vayan cumpliéndose. Y a mí me gustaría agregar y me gustaría conocer qué posibilidades observan de estar dentro de una red, ya sea local y también a su vez con las redes de Arte Paz, ¿no? Cuál es, cómo, qué beneficios o qué posibilidades le ven de esta retroalimentación, ¿no? Que no están aquí y que tienen otra visión de lo que se hace. No sé si podrían platicar también, porque eso no lo plasmamos, pero sí sonaría interesante conocerlo, ¿no? Porque nosotros pensamos mucho la agencia en función de estas nuevas formas de trabajo, ¿no? De colaboración y en esos dos niveles, ¿no? La escala local y la escala internacional, ¿no? Que son dos territorios importantes. Y bueno, por parte del IMAC, lo que sí les puedo decir es que existe un interés, aunque todavía no se ha definido bien cómo, pero yo creo que estas reuniones podrían dar la pauta a pedirle al IMAC propiamente o a la presidencia municipal, digo, también pensando por el programa Convive Feliz, como cuál es, cuál pudiera ser la sinergia, ¿no? Porque se habla mucho de trabajar con la sociedad civil o de repente el apoyar algún evento, alguna actividad, se cree también que ya hay apoyo, digamos, está apoyando a la sociedad civil, pero creo que finalmente se tendría que reforzar esos lazos, o sea, también ver cuál es la oferta institucional, digamos, lo que se pudiera, lo que, digamos, se puede apoyar inmediatamente o que se podría apoyar en el mediano plazo, digamos, a través de proyectos o a largo plazo a través de ir construyendo puentes o haciendo como estas proyecciones, de decir, bueno, a lo mejor de aquí a un año, si vamos trabajando este tipo de proyectos, que las condiciones puedan ser estas, pero, digamos, desde el escritorio de la administración pública, pues tal vez no siempre surgen las mejores ideas, ¿no? Yo creo que sí tendría que ser un trabajo de manera conjunta y que, todo lo contrario, o más bien que las ideas surjan desde acá, desde la participación colectiva o civil y que se diga, bueno, lo que los colectivos o la sociedad civil quiere, pues es esto, ¿no? Pues esta es la ruta en la que queremos trabajar, vamos viendo qué es lo que se va pudiendo y lo que no se puede en este momento, cómo construirlo para que se pueda o que se vaya pudiendo. Yo veo, y es la razón por la que estamos en este lugar, la posibilidad de que eso se vaya a gestionar. La idea de estar en este lugar es identificar que este espacio puede dar pie a que, dependiendo de las necesidades de cada uno de los proyectos, pueda llevarse a cabo. Podríamos, tal vez, en un momento dado utilizarle un espacio específico de este lugar para poder trabajar algunas de las cuestiones que estemos considerando necesarias para poder lograr los objetivos. Creo que esta cuestión es una de las que estuvimos desde un principio intentando estar en colaboración con el IMAC para generar, precisamente, que esto se gestara, que esto se desarrollara y que pudiera llevarse a cabo, ¿no? Creo que en este momento ya es el primer, digamos, paso para que esto se vea, ¿no? Para ya tener estas instalaciones, estar aquí, trabajar, ese es el primer elemento que puede dar pie a que esto se lleve a cabo. Creo que es una cosa que hay que puntualizar. Sí, y bueno, en ese sentido, también desde hacía tiempo atrás, este, bueno, se habían propuesto de que ojalá que el CEMDE se le pudiera dar un poco más de vida. Bueno, el CEMDE se llama así porque el espacio no es propiamente del IMAC, sino es de la Secretaría de Integración Social, y es un centro de desarrollo social que, como antes cultura, pertenecía a la Secretaría de Desarrollo Social, que, digamos, aquí es donde siempre se han impartido las clases de baile folclórico. Este es el grupo de adultos, hay otro grupo de niños, pero, a final de cuentas, es un espacio que se le puede sacar mucho más provecho. Está también una unidad de exploración artística, que, por cierto, también ya tuvo su cierre. Pero, sí, la intención sería eso. Bueno, lo que ya habían venido los compañeros de la agencia y del CITSEA, la petición es que al menos este espacio nos lo proporcionen. Ahorita, por lo del festival y todo este asunto, se nos fue logística de vacaciones esta semana, pero yo creo que no habrá ningún problema. Y a lo mejor aquí, a partir de la agenda que se empiece a generar, vamos a tener ya actividades constantes, o si los colectivos necesitan aquí reunirse para algo, habría que verlo. Faltaría ponernos de acuerdo con quienes están al frente de las clases, la maestra del grupo infantil y conozca, para precisamente poner reglas, horarios, todo este asunto. Bien, sí, sí. En ese sentido, y un poco adelantándonos a los compañeros, a nosotros nos interesa trabajar en ese espacio un día en particular, que sería el martes, de 6 a 8. Es decir, en verdad tener ya la posibilidad de entrar a trabajar en él. Es decir, como agencia, necesitamos un espacio donde nos podamos reunir, trabajar algunas cuestiones de las que tienen que ver directamente con el proyecto de arte de la edad. Sí. Y empezar precisamente a activarlo de alguna forma. De una manera distinta, ya está activado, pero de una forma distinta tal vez con este proceso de desarrollo social. Entonces, para nosotros ya sería una petición que este espacio estuviera, bueno, las cosas que están dentro de una bodega, tal vez solamente dejar una mesa, sillas, que podamos en esas unidades trabajar, y ya sobre eso, o sea, desarrollarlo. Seguramente cada proyecto tendrá sus intenciones y sus necesidades específicas para nosotros en este momento, si es la necesidad de ese espacio, y trabajarlo durante el martes de esta hora, 6 a 8. Muy bien, y para CITSEA, este, bueno, Eudoro me mandó en su representación, y este, y está muy interesado en colaborar con el seguimiento a través de IMAC y de laboratorios de redes de arte Paz, pero en específico podría vincularlos más directamente con convocatorias de limba. Entonces, también es otra vía de posibilidad para los proyectos de realización, y pues ya sería cuestión de que Eudoro también podría estar con nosotros para que les platicara un poco de cómo el limba está interesado ahora en forjar nuevos vínculos con instituciones con las que normalmente no estaba vinculado. Él lo ve como una, este, algo muy potente, ¿no?, para las instituciones ahora, y más porque el CITSEA es una institución, digo, es un centro, sí depende del limba, pero es descentralizado, entonces tenemos cierta autonomía para nosotros gestar nuestros propios proyectos. Y como estamos a inicios de año, es muy buena la retroalimentación para poder hacer esas negociaciones de colaboración, ¿no?, para CITSEA y con la gente que está trabajando en la operación de todos los proyectos culturales. Otra cuestión que me parece valiosa mencionarles es que la gente de Conaymuc y la Albaca, de Cielo y Puebla, vendrían, al parecer, mediados de noviembre. No es claro esa fecha, ¿no? No. No es claro si vienen a mediados de noviembre o finales de octubre. Ya estaríamos, o sea, unos tantos días de que se sucediera. Y el objetivo de llevar a cabo este evento tiene que ver con la posibilidad de dar un seguimiento más claro y que ellos, al momento de venir aquí con nosotros, tengan ya información sobre lo que se ha venido a desarrollar y que sea más fácil, precisamente, la asesoría. Y esto, y esto también parece importante porque nosotros no nos asumimos como asesores. Nosotros, nuestro papel más bien tiene que ver con intentar dar seguimiento a los proyectos y generar estos espacios, los formatos, la invitación en sí misma y que esto se lleve a cabo, pero no como asesores. Ahí no sé cómo lo están planteando. ¿Desde Lima que tienen pensado hacer esa asesoría o solamente hasta que venga con IMU, con la gente con IMU y con el BACA? Mira, bueno, yo creo que el proceso de redes y arte abre como una nueva necesidad de fortalecimiento a ONGs. Y en ese sentido, el IMU tendrá que hacer una tarea de estrechar, bueno, de generar nuevos espacios de articulación con ONGs y más bien quien estaría como al pendiente, como asesoría o como, inclusive, como referi o regulador. Sería, yo digo que sería redesiar la albahaca y como integrante de redesiarte y con IMU, ¿no? Ok, entonces... Que con IMU también, vamos, también existe el interés porque, este, en la medida de que esto vaya dando resultados, también se puede plantear no solamente en el municipio de Aguascalientes sino en otros municipios. Claro. Entonces, sí hablamos de que la asesoría formal vendrá a ser cuando venga la gente de Colimú y de la albahaca, ¿no? Esto solamente sería un previo. Pues, tiene información que ellos puedan ya acceder, no sé, el día lunes y que puedan ya ir indicando qué cosas son las que están desarrollándose y que pueden ayudar. Ahora sí que, un poco, o así en una analogía que además utiliza mucho Eva Terán y que nos la proporcionó, además, este, no se llama, este... Ah, se me aburrida. ¿Quién? Que está en Querétaro, que vino el CITSEA. Ah, sí, este señor de... ¿Cómo se llama? Sí, cómo se llama. Sí. Házmelo, ahorita me acuerdo. ¿Pero cuál es la palabra? Ahorita me acuerdo. Que al gobierno lo que nos toca es poner la mesa y el vaso de agua. O sea, por ejemplo, para que la comunidad, los, digamos, los creadores, este, se sientan a dialogar. Digamos, si hace falta más cuestiones de interpretación, yo creo que eso pudiera ser la intervención de la albahaca. La albahaca con Aymut, ¿qué es, perdón? La albahaca es una ONG, que de hecho ellos son los que se contactan con los de Redesearte Paz hace unos cuatro años y, digamos, ellos son los que se vinculan a Redesearte Paz, se convierten en socios de la red internacional y, digamos, ellos son como los representantes de Redesearte Paz en México, ¿no? Y la intención de haber hecho este año el encuentro aquí fue empezar a detonar una red nacional, que, digamos, eso así va a ser como una tarea de la albahaca. Digamos, nosotros pudiéramos ser ahora sí como una especie de conejillos de indias, hasta en cierto modo, de ver qué tanto se genera o se fortalece una red aquí creativa, o sea, una red creativa y que, digamos, lo que se genere sean proyectos sociales o proyectos que puedan tener un impacto social. O sea, no solamente el colectivo artístico con fines artísticos, sino que más bien tengan un impacto o una aportación social. Es decir, entonces la tendencia sería más ir hacia la cuestión de las ONGs, más que el fortalecimiento de Redesearte, y que en ese sentido yo creo que tanto el papel de CONAIMU puede ser importante, porque CONAIMU de alguna manera está muy vinculada a muchas asociaciones nacionales y gubernamentales, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, si hay proyectos buenos aquí que se generen, o por ejemplo, que ellos conozcan, digamos, si surge una necesidad de un proyecto, en alguna instancia municipal creo que CONAIMU puede hacer ese enlace, ¿no? Que diga, oye, pues yo conozco un colectivo en Aguascalientes que ya tiene experiencia en ese trabajo y que lo puede hacer, o ya hay una experiencia exitosa en Aguascalientes, tanto desde la parte artística del colectivo o de la ONG local, como por parte de la instancia gubernamental, ¿no? Sí. O sea, un ejercicio de articulación. Sí, sí. Entonces, esa es una. Y la otra, digamos, con la albahaca, que son como, bueno, ellos se dicen socios, no sé si cómo sea su forma jurídica o sus estatutos, con Redes y Arte Paz, ellos, digamos, pueden ser este vínculo internacional, ¿no? Este, que también la intención es de que si ya, o yo el otro día les comentaba, digo, así a grosso modo, o sea, por ejemplo, ahorita que traemos el asunto con las luciérnagas que se acaban, ¿no? Les decía yo, es que también, digo, a lo mejor está muy pronto decirlo, pero si ustedes que ya tienen la experiencia, los talleristas, ¿no?, se conformaran como grupo ONG y también se buscar el financiamiento, no desde el gobierno, sino desde la sociedad civil, para continuar con un programa no igual, a lo mejor mucho mejor o similar, este, pero administrado desde la propia asociación, yo creo que es súper válido y a nosotros no nos quedaría más que respaldar y aportar en lo que se pueda, ¿no? Bueno, pero si en ese sentido es autogestiva, aunque fuera con recursos federales o estatales o inclusive municipales, este, o internacionales, pues qué mejor, ¿no? O sea, que no sea administrado por el gobierno, sino que pudiera ser por una ONG. O sea, abrimos a preguntas y luego vamos, no sé, nos presentamos y nos podemos trabajar en algo más de forma. Sobre todo, porque Willy nos puede contestar algunas cosas que a lo mejor, Willy, ya tú profesor, una, una, otra junta con nosotros y pasamos menos igual. No sabíamos qué era la albahaca, no sabíamos qué era la red de sarte y paz y, y fue muy, fue muy valioso el suelo de eso. Creo que muchos de ustedes tal vez tendrían unas preguntas similares a las nuestras cuando hicimos la primera reunión. Aquí, aquí a mí básicamente me, me interesaba saber esto porque, y aparte también la participación, por ejemplo, del IMAC, ¿no? A ustedes, bueno, el IMAC en esta administración les queda ya menos de, de un año, ¿no? Entonces, vamos, el, que nosotros sigamos trabajando en ese tipo de situaciones no garantiza, pues, que el IMAC vaya a seguir respaldando este, este trabajo que, que nosotros empezamos a hacer y estamos hablando que es, pues, todo una hecha. Claro. Yo creo que, pues, en ese sentido, si actuamos tarde, digo, no, por deliberadamente tarde, simplemente porque no se habían generado como las condiciones de, de articulación, pero no es nuestra teoría, digo, porque igual, digo, a lo mejor es nuestro punto de vista, pero, eh, faltaría ver los otros puntos de vista. Finalmente, la tendencia del IMAC es, fue como descentralizar los servicios culturales, o la posibilidad de servicios culturales, porque tenemos todos los recursos y, digamos, hay cierta parte que sí se sigue concentrando en atención al centro histórico, más por esta cuestión de madera y todo este asunto, ¿no? No, pero en ese sentido fue como de llevar algunos servicios culturales a colonias marginadas, digo, este, como una política, una política pública, aunque también, digo, desfavorablemente condicionada a la llegada de los recursos federales. Digamos, esta es la parte, si nosotros hubiéramos la certeza de que va a llegar una cantidad año tras año y que pueda ser etiquetada o destinada a sí, pues qué padre, pero desafortunadamente no es así, sino que ha sido la búsqueda del recurso y demás. Pero en ese sentido, sí existe un interés de que este tipo de iniciativas no se pierdan y, por el contrario, se puedan mejorar desde la sociedad civil, ¿no? Y si para eso hay que apoyar o fortalecer la sociedad civil, pues, ahorita que todavía queda un año, pues echemos la carne en el lazado, precisamente por eso, porque nosotros nos vamos, o sea. Sí, claro. Sí, pues eso es básicamente. Me ha tocado, pues, en otras experiencias que así he estado de por medio de alguna instancia de gobierno municipal o estatal, como CONAF en algún momento y, pues, nos dejaron a la deriva, ¿no? Entonces, como que también de pronto es la reticencia, ¿no? La renuncia a decir, bueno, sí, estaría muy bien saber la participación y hasta qué punto, ¿no? Claro. Si la idea es esa red, pues, por supuesto que está bien interesante eso. Y ya no estar así como que pensando en que vamos a recibir algún apoyo económico por parte del IMAG, por ejemplo, es más bien descartar esa posibilidad, pero sí saber hasta dónde va a... vamos a hablar con más con ustedes. Bueno, sí. Pues yo creo que es una de las ventajas de la conformación en red, ¿no? Que trasciende un poco, o sea, o no depende más bien del papel protagónico del IMAG, sino que nosotros nos relacionamos directamente con gente que ya tiene la experiencia de ejecutar proyectos de manera independiente y no, ¿no? Porque también jalan recursos, pero a veces no. Y pueden nutrir, ¿no? En ese aspecto para que los proyectos sigan a pesar de los cambios de administración, los terremotos, las inundaciones... Sí. Yo creo que eso que comentas es una ventaja enorme y creo que no el todo la hemos explotado. Esa posibilidad de una organización civil que dé pauta para que estas problemáticas no sucedan. O sea, en verdad, si tuviéramos un mayor poder a partir de que sea organizado, podríamos no depender necesariamente de una administración en específico, más bien, de lo que querábamos llevar a cabo y de las formas de organizarnos para que eso se descubra, ¿no? Pienso que hoy un factor muy valioso es tal vez vincularnos con CICEA también. Es decir, con esa institución que ya no es necesariamente vinculada con el gobierno municipal. Es una institución distinta, vinculada con el gobierno federal. Así como también con nosotros en este momento. Una institución civil que no tiene nada que ver en todo con una institución, con un gobierno, con un gobierno federal. Es que creo que lo valioso, y yo lo vería desde mi posición, es decir, desde la agencia, sería la capacidad de organizarnos. Y sobre ello, ver de qué forma lo podemos construir. Fíjate que están hablando de que están reuniendo varias asociaciones, que son mares colectivos, que son mares... No sé cómo les parecería si fuera lo mejor conveniente también formar una fundación para así ya tener estatutos, tener reuniones mensuales, que sean como de alguna forma no obligatoria, pero sí que vayan como involucrando a todas las... las asociaciones. Estaría lo mejor, ¿verdad? Claro. Y que eso pueda surgir de estas reuniones que tuvimos con... y que ahí se desprenda cada quien en el pie. Esto para darle un carácter así como... Más formal. Exacto. Que las reuniones sean mensuales, que haya un organigrama, una estructura, y eso podría surgir. A mí me parece muy valioso, y volvería a pensar en el espacio como un factor importante que eso... que eso debía que suceda, ¿no? El presente puede ser el inicio de que esta fundación, como digamos tú, podría construirse, pero dependerá de qué tanto nos estamos entrasados todos, ¿no? A mí me parece muy buena idea, por mi parte, ¿no? Yo apoyo la moción también. Sí, pienso que a lo mejor esta unión de todas las asociaciones en una fundación le da otro tipo de carácter y además se puede... Hablando de recursos, pues a lo mejor se podría también por ahí... ...la sacar y delegarle a cada proyecto. Ya conformada con una fundación. Sí, claro. ¿Cuál es la...? ¿Verdad? ¿Qué opinan ustedes, qué? ¿Qué opinan de lo que estamos planteando? Digo, hace poco se acaba de constituir, por ejemplo, un colectivo, pero ellos son más, este... ¿Cómo se va a ir? Ay, no me acuerdo cómo se llaman. Que son sociedad... Vamos, que no es con fin no lucrativo. O sea, es una cosa lucrativa. A la sociedad de artistas, no sé qué, y avalado por Lorena Martínez, un grupo de gente de... Sí. ...de gobierno, ¿no? Frente, ¿no? De... Frente de... De escritores, creadores, escritores y artistas. Sí, sí, sí. Ellos creo que se dedican más bien a la promoción lucrativa de colectivos, de grupos artísticos, etc. Es una mezcla rara. Es una mezcla rara. Sí, porque son mazones con artistas, mazones y escritores. Entonces, no sé cómo se hayan conectado, pero... Entonces hay que conformarnos para el grupo de equilibrio, ¿no? También, bueno, también yo pertenezco a una asociación internacional que se llama Únima, tiene que ver con títeres, ¿verdad? Soy la directora de aquí de Aguascalientes. Hicimos varios grupos de títeres y mucha gente interesada en el medio artístico. Tenemos a varios grupos, entonces, pues, yo también... Nosotros ya nos uniríamos, pues, a la fundación, ¿qué vamos a hacer? A la fundación, ¿qué vamos a hacer? Estamos como varios grupos de teatro y de títeres y gente. Nos formamos, sí. Pues, miren, a mí cualquier iniciativa para organizarse, eso me parece padre, pues, ¿no? Sin embargo, puedo decirles que en la experiencia que hemos tenido hasta ahora nosotros, no hemos podido ni organizarnos, ¿no? Somos cuatro, éramos quince, pues, ¿no? Entonces, y ya hemos aprendido algunas cosas, ¿no? Por supuesto, en todo este viaje. Pero sí, digo, esto que dices, es una padre. He visto otros esfuerzos también que por alguna u otra razón no se consolidan, ¿no? Sin embargo, pues, el esfuerzo vale, pues, ¿no? Ahí está la idea, ¿no? Y yo lo que sí creo es que mientras uno, como organización en lo que está haciendo, no te consolides, no te digas, así va, como que ya con esa experiencia puedes llegar a hacer lo que sigue, ¿no? A dar el... Sí, porque sería como que un rollo hasta corporativo, ¿no? Y bueno, te digo, si se lleva bien, pues, puede hacerse. O sea, no me niego a esa posibilidad. Nosotros ahorita estamos batallando mucho por gente, por las cosas raras, ¿no? De hecho, nuestro nombre tiene que ver con la compracultura, no porque estemos en contra de la cultura, todo lo contrario, sino por las políticas públicas en relación a la cultura, ¿no? A veces ni las hay o no las hay lo suficientemente buenas como para tener un impacto más amplio, ¿no? Pero... Sí, yo también votaría, por eso no me aceptamos. Yo creo que Redes Arte Paz estaba... Bueno, en base a las metas que propusieron en cada proyecto, estaban buscando esta organización, consolidación y todo eso. Porque no pueden estar, a lo mejor a expensas de algo como que no está muy bien, o sea, o no sólido. Y creo que era de las cosas que les plantearon en general. Y en este tono quisiera saber cómo vieron la experiencia ya a nivel de organización al interior, las aportaciones de Redes Arte Paz para cada uno de ustedes, y eso que hicieron, qué posibilidades hay para la participación de nosotros frente a Redes Arte Paz, independientemente de imagen, de... Bueno, yo por ejemplo, a mí me quedó muy claro la cuestión de que... Si tienes apoyo del gobierno, pues qué chido, ¿no? Pero más bien me quedó bastante claro que es más bien la lucha que tú hagas, ¿no? Conseguir recursos privados, o poner tú de tus recursos, no sé. Para mí esa fue la experiencia como, pues más enriquecedora. Porque, pues sí, nosotros hemos luchado por más de un año para conseguir recursos de gobierno y nunca lo hemos podido hacer hasta la fecha, ¿no? Entonces, pues sí creo que lo de la fundación que proponen es... Y nosotros nos hemos querido constituir desde hace tiempo y no lo hemos hecho. Entonces, pues ya... Creo que sí es un gran aporte, pues, el seguimiento que ustedes van a dar, que es parte de lo que nos vinieron a enseñar, ¿no? De unir fuerzas. Sí. Y aparte de organización y tener claros los objetivos, porque en base a eso es como se solicitan las cosas. En base a eso ya se pueden constituir, en base a tener como claro eso. Bueno, a mí eso me dejó y en eso estamos trabajando. Muy... Pues a profundidad, ¿no? Y a lo van de ver cómo se pueden ser más sólidas las organizaciones. O sea, en tu experiencia y en la tuya, ¿cómo...? Pues a mí la verdad es que se hizo bien padre porque... Ciertamente, ¿no? O sea, tenemos el ejemplo clarísimo de organizaciones que vinieron y que no tienen el recurso de gobierno. Digo, cuando se tiene el recurso de gobierno es precioso, ¿no? Porque todo sale muy bien y tienes a la holgura, ¿no? O sea, tus invitados acá de pasar un festival que nos apoyó Limar, que entonces fue muy padre, ¿no? Porque todos se van contentos y creo que... Dejamos a mucha gente contenta y estamos muy contentos. Pero igual sin recurso, ahora veo que se puede hacer, ¿no? Ahora que ya estamos trabajando ciertas cosas porque a raíz... Es que se ha sido como una cadenita, ¿no? O sea, a raíz de que nos apoyan a nosotros como grupo y que me apoyan a mí como persona, ¿verdad? Porque fue el trato muy directo conmigo. A raíz de eso, me invitan a redesciarte y luego viene el festival. Y a raíz del festival se les da un chorro de proyectos que unos ya están cuajando. O sea, así rápido, rápido, ¿no? Los proyectos empiezan a cuajar, ¿no? Y traigo un proyecto bien chido. Que no se los platico porque si se van a dar... ¡Cá, cá, 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 cá! Agarrado de los pelos que ya está casi cuajado. Pero yo creo que es bien padre porque entonces yo creo que es un impulso. Bueno, al menos para mí fue un impulso así como que... O sea, tú tienes proyectos bien padres que a lo mejor aquí en la entidad no se han dado y nadie lo está haciendo, como dice alguien por ahí. Bueno, mi marido. Alguien por ahí. Alguien por ahí que es mi marido que dice... Este... Alguien tiene que hacer el trabajo sucio y alguien tiene que tener la iniciativa, ¿no? A lo mejor en un principio a nosotros en este momento se nos está haciendo complicado porque no tenemos el recurso, porque tenemos muchos proyectos, porque queremos que nos apoyen más, porque siempre hay trabas y bla, 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 bla. Pero si vemos, por ejemplo, como esta señora de los murales, que dije... ¡Guau! En un país donde hay tantos problemas... ¡Nicaragua con arte! Ajá. Entonces, un país donde hay tantos rollos, hicieron lo que hicieron. Y después viene esta señora que hizo este centro cultural que todos estamos haciendo... ¡Ah! Yo quiero un centro cultural así. Que fue de un... ¿Cómo? El de los... El Matad Martadero, ¿verdad? Ajá. El Matadero. ¿Verdad? El de Argentina. El de Argentina. O sea, dices tú... No era de... No era de... Bolivia. De Bolivia. Bolivia. De Bolivia. Sí, esta señora del Matadero que dices tú... Bueno, o sea, cuántas construcciones tenemos y lo único que tenemos... Sí hemos gestionado, ¿no? Yo creo que mucha gente hemos gestionado muchas cosas, pero a lo mejor no lo hemos ayudado a hacer y no hemos llegado con la persona correcta. O sea, entonces, esto como que te... Como que, al menos a mí personalmente, como que me habló el horizonte y dije, es que sí se puede, ¿no? O sea, las ideas que yo tengo son buenas, igual las de todos los compañeros, ¿no? O sea, cada uno con su distinto proyecto, son padrísimas, ¿no? Y que... Yo ayer platicaba con una persona que lamentablemente no ha llegado, pero platicaba y decía, es que lo tuyo con lo mío no está peleado. Y creo que lo mío con lo de ustedes no está peleado ni lo mío con... Por ejemplo, con ella que ya hay un proyectillo ahí, ¿no? Y ha hecho el ojo. Entonces, o sea, yo creo que no estamos peleados porque al final de cuentas trabajamos con arte, ¿no? Y eso es muy bonito. O la mayoría, ¿no? Trabajamos con esta parte. Entonces, a mí se hace bien padre, ¿no? Podernos unir, poder hacer una fundación y poder empezar a trabajar a raíz de esto. Es muy padre, ¿no? Porque no se ha hecho. No, de si se ha intentado antes, porque la verdad no tengo la menor idea. Pero de que hasta ahorita no se ha hecho, no se ha hecho, pues hay que hacerlo, ¿no? Lo único que tenemos que hacerlo es hacerlo. Y ya. Claro. Es sencillo. ¿Y tú tendrías alguna idea para este espacio? Porque, bueno, sí sabes que es posible que trabajemos aquí y que nos den... La bodega, entonces, este, la agencia... Habíamos pensado en trabajar de los martes de seis a ocho, ¿no? Y empezar a generar cosas para este espacio. Y, bueno, ¿tú tendrías esa necesidad de espacio? Híjole, pues sí. Yo estoy viendo ahorita... Ay, yo sí, esto me emociona. Ay, tú le digas eso. Porque precisamente ayer estaba platicando con Lalo, yo creo que mucho lo conocen. Y estaba platicando con Lalo y le decía la necesidad que tenemos nosotros de tener un espacio que no existe. Yo hablo como titiritera y como teatreros porque yo creo que los que hemos andado en el teatro nos hemos dado cuenta de una cosa. Tenemos muchas imposibilidades, ¿no? Tenemos muchas posibilidades, ¿no? Somos atractivos, buena onda, pero... Ay, no quitando eso. Talentoso. Sí, talentoso. Bueno, es chido. Pero quitando eso, no hay un espacio, no hay ningún foro. Gobierno no te prestas espacios. Entonces, el único espacio que hay abierto se llama Tercera Llamada y te cobran 50 pesos por ensayo y a veces vas a... Ah, ¿ya te cobran? Ya te cobran 50 pesos por ensayo. Y si quieres presentarte, tú ahí te cobran el 30% de tus entradas o hasta el 40%. No, pues ya se llevaron todas las ganancias. Entonces, tú vienes con cuatro personas, un montaje que te cobró 10 mil pesos, que te costó 10 mil pesos, que te costó, por ejemplo, el que acabamos de presentar de las calacas del panteón. Un montaje que a nosotros nos costó más de un año hacerlo. Con Soledad del Grupo, somos cinco personas. Llegas a un foro donde saben 50 personas, cobras 20 pesos y te quitan el 30%, te dan 700. Entonces, trabajas, te quedan prácticamente cuánto, 200 pesos por persona y tú dices, no, pues mejor trabajo, mejor pento chicles, ¿no? Entonces, la verdad, sí. O sea, si vieron un espacio, se pueden hacer muchas cosas muy padres, ¿no? Por ejemplo, digo, lo hablo porque vi también esa actriz y también andamos en el teatro. De distinta manera, pero andamos, al final de cuentas, y tenemos ese problema. En las casas no cabemos porque están de este tamaño. Entonces, por ejemplo, en mi casa, que es su casa, estaba el teatrino, que está bastante grande. Entonces, así, enseñamos, así tenemos que pasar así. Vamos para acá. Y entonces, no, no hay manera. O sea, no hay manera, de verdad, no hay manera de enseñar en una casa chiquita. Y bueno, pues yo lo propondría, o yo propondría ese espacio, pues para que se nos permitiera convocar a los grupos de teatro y grupos de títeres, y que se nos permitiera ensayar, y se nos permitiera presentar, y hacer talleres. Y una N cantidad de cosas que, no solamente para mí, pues no, o sea, no hablo por mí. Yo hablo más bien con todos los compañeros que tenemos ese pequeño problema. Estamos en un espacio donde nos cobran, donde es muy caro, donde no está atendido, donde no hay nada. Entonces, tú llegas a una serie de... A barrera. A barrera, a limpiarlas, porque no están caídas, el sonido está mal, te quieren cubrir por todo, no es un espacio agradable, es un espacio incómodo. ¿Y por qué está lleno siempre? Porque es el único que hay, a no ser por los tres, cuatro foros, pero son independientes, entonces, no son independientes, son de... Por ejemplo, el trote, solamente ensayan los del trote. Fernando Wagner solamente ensaya. Todos los foros que hay son para ellos. Y el veinte único que hay, que te dejan llegar con tus chunches, y te prestan un espacio, pero está lleno siempre, pues es tercera llamada, pero te cobra. Entonces, yo digo, a nosotros como tendreros, nos es difícil presentarnos en algún lado, porque no tenemos el espacio, y porque nos sale muy caro, y tenemos las ganas. O sea, ahorita, por ejemplo, en el Festival de las Calaveras, ahora en el Festival de la Ciudad, hubo propuestas bien padres, y que aseguro que de todas esas propuestas son pocas los que tienen el espacio. Entonces, si hay un espacio, no hombre, pues, ya estamos. La parte ahí duela, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está. Nada más organizarse con los... Nosotros tenemos ahí, casualmente, dos espacios que... Que justamente, bueno, casualmente de eso... Parte de nuestro proyecto en eso consiste, ¿no? Le llamamos paracaidismo cultural, porque nos queremos agandallar dos espacios que están ahí dotados. Sí, pues, es que es la palabra, ¿no? Que digo, ya dijimos que para que nos lo den por las buenas, ¿no? Ah, viene contigo. Sí. Ah, viene contigo. Podemos durar un rato en eso. 24, ¿eh? Entonces, que bueno, ya sería, pero parte de la intención era esa, ¿no? De ofrecerlo a quien no tuviera espacio para ensayar, ¿no? Sí. Los de teatro o demás. De hecho, también estoy viendo otro espacio que, bueno, es un foro que yo creo que muchos siempre hemos querido tener un foro y nuestro gran sueño es tener un foro. Entonces, también estoy viendo el otro espacio, no les digo ni dónde ni cómo, porque apenas mañana... No, 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 que cuajo, que se cuajo. Pero también ese espacio, digo, en cuanto más hay espacios allá, pues, mejor, ¿no? Nos vamos a organizar. Y aquí entra todo. O sea, no nomás entra el teatro, los títeres, entra el teatro, títeres, pintura, danza, música, bla, y tanta gente que andamos vagueando y que somos talentosos. Y no tenemos... Hay que echarnos flor, ¿verdad? O sea, es que es verdad. De repente ves gente que hace cosas maravillosas y no se valora, ¿no? No tiene un espacio. O sea, yo, por ejemplo, hay un chico que muchos de ustedes conocen, se llama Alan Paniagua. No sé quién conozca Alan Paniagua. ¿Sí? Es un chico súper talentosísimo. Es escenógrafo. Es escenógrafo y hace títeres, sí. Hace unos títeres de una técnica que se está olvidando en México, que se ahorita está recuperando, que se llama Teatro de Papel. En el internet hay una página que se llama TED, como TED y como cita, ¿no? O sea, TED. Y en esa página se escogen a los talentos más talentosos de todo el mundo y les dan cinco minutos para que hablen de su talento y para que lo expongan. Para poder llegar a ese programa, no entra cualquiera. O sea, de aquí de México no hay nadie, ¿no? Vigan, sacan convocatorias, hacen audiciones. Ya que están, los entrenan para que hablen del público y para que puedan mostrar su trabajo. Pues él hace un mes acaba de salir seleccionado. Y no hay ni dónde trabaje, ni dónde haga nada. Y entonces, es como tú dices, todas estas personas, si se pueden recuperar y sacar de donde están, ¿no? Porque así hay una gran cantidad de personas. Es muy padre porque somos muy talentosos. Pero ya, lo he dicho. Bueno, entonces, ¿espacio? Sí, sí, felicio. Bueno, entonces, este, ustedes van a ver, por ejemplo, reunirse así de 6 a 8 los martes. Los martes. Entonces, por ejemplo, yo y a la gente con la que estaba conmigo en el equipo le puse y, ahí está el espacio, nos rendimos el miércoles, igual. Claro, claro. A ver, perdón, este, ¿cuál sería la idea del espacio? Dependiendo de tus necesidades. Sí, de tus necesidades. Como organización, o sea. Sí, sí, sí. Y tu proyecto, obviamente, vinculado con la de esta equipa. O sea, ¿cuál dije? Porque, sí, bueno, parte de lo que creo que hemos hablado, pensado en los altos, inclusive de manera previa, alguna vez se han hecho que esto se pudiera convertir como una especie de centro cultural multidisciplinario, pero no solamente para clases de danza folclórica, ¿no? Si no hay, vamos negociando que podría tener inclusive una vida propia, ¿no? Este, creo que empata muy bien ahora. Digo, alguna vez habíamos hablado de impartir aquí como laboratorios. Este, además ahora hasta coincide con el nombre de la Redesearte. Entonces, yo creo que la identidad se va a ir dando en la medida que se vaya participando, ¿no? Este, yo no me preocuparía tanto por eso. Pero, más bien empezar a generar iniciativas y como abrir el espacio, de ir generando espacios de diálogos para precisamente ir administrando horarios o ver qué proyectos van funcionando, qué proyectos no van funcionando o empezarnos a descentralizar. Bueno, todo esto surgió también a partir de que Baterán propuso lo de las luciérnagas, ¿no? De que ahí estaban. Entonces, por ejemplo, yo creo que si hay proyectos que van cuajando y todo este asunto, se pueden ir descentralizando en luciérnagas o hasta en otros espacios de la presidencia municipal. Pudiera ser muy padre. Porque también hay muchos espacios que tú dices, ay, no manches, están desperdiciados, ¿no? Sí. Y tú dices, con ese espacio, ¿qué no haría yo y todos los que estamos sentados aquí? Muy bien, y de costar algo bien. Lo único es, no sé si tú quieras proponer un día y una fecha para generar tal vez ya una agenda. Yo tengo una pregunta. Sí. Con estas redes que nos estamos vinculando, que nos vinculamos donde se hace paz, ¿hay manera de sacar también ciertamente recursos económicos o únicamente...? Esa es una duda que me quedo siempre. No, la intención de invitarlos, o que, bueno, al menos cuando Maite nos propuso que si se podía desarrollar aquí Redesearte Paz, esa era una de las intenciones, vincularnos. Creo que nunca se puso sobre la mesa, porque, si mal no me equivoco, y a lo mejor aquí Mabel nos puede ejemplificar, creo que Redesearte Paz está financiada por la agencia española y Redesearte Paz, no más bien la agencia española, financia muchos de los proyectos de los centros culturales que pertenecen a Redesearte Paz. No sé si con proyectos específicos o es un financiamiento institucional como centro cultural, con ciertas obligaciones, supongo, y una de las broncas, o sea, ellos también aprovechaban la reunión para discutir qué era lo que iban a hacer, porque creo que ya tienen anunciado que este era el último año que se les financiaba y tenían que buscar como formas de autogestión o financiamiento externo. De entrada, creo que les fue muy bien, porque creo que Colombia ya se comprometió a financiar para ellos el próximo encuentro de Redesearte Paz, y que ya creo que es un hecho que va a ser en Medellín el año que entra, y también aquí yo lo comento y lo pongo sobre la mesa, finalmente creo que la nueva administración federal también le anda apostando a importar lo que ha hecho Medellín, entonces creo que por ahí puede haber cosas interesantes, a lo mejor aquí Maite nos puede generar mayor aportación. No sé si todas y todos ustedes fueron al coloquio en el CIDE, que organizó el CITSEA, pero lo que planteó Úsuga, que fue el secretario de Cultura de Medellín, son cuestiones muy importantes. Digo, finalmente yo creo que parte de Línea Verde, parte de Convive Feliz, trae cierta copia del modelo de Medellín y otro tanto de otros modelos de Brasil o de Chile, de hecho el asesor para Convive Feliz es un asesor chileno, Franz, no recuerdo qué, es un asesor chileno. Entonces creo que por ahí se podrían generar ciertos movimientos que puede ser interesante, digamos, si la gente de Colombia se va a vincular o la gente de Medellín con el gobierno federal, digamos, si hay en Conaculta o lo que vaya a quedar, digo, porque creo que ya se va a fusionar con Conaculta, va a absorber a Lina o algo así, y a Limba también, ¿no? Bueno, tú sabes que hay dos propuestas, ¿no? Sí. O sea, que permanezca como consejo o que se constituya como una Secretaría de Cultura. Una Secretaría. ¿De qué algo? Seguramente va a haber varios movimientos, entonces yo creo que lo que hay que estar muy conectados, muy informados es, pues ahora sí, aprovechar las coyunturas, ¿no? No solamente desde las instancias gubernamentales, sino también de las ONGs, de las redes o los organismos del CINCEA, pues es gubernamental, pero académico, investigación. Yo creo que va a ser interesante ahí. Y de cuanto al financiamiento, pues habría que ver quién tiene posibilidad de financiar, porque, por ejemplo, los de Redesearte Paz, sí, lo tienen muy claro, este, al menos comentaban, ellos estarían buscando financiamiento de la comunidad europea, obviamente ya no depender de la agencia española, sino creo que querían ir, no me acuerdo, si hablaban con el príncipe, no sé qué, pero así, eso es, no, no, era príncipe holandés, o no me acuerdo quién, este, que hay otros traídos legales. O sea, finalmente, bueno, ellos más o menos tienen el, el, tienen la información, quien tiene la posibilidad de financiar, y digamos, si se hacen proyectos en redes, yo, yo, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo con ONGs, no en el área cultural, sino de lucha contra el SIDA, y, por ejemplo, yo me acuerdo, yo estaba aquí en una ONG que se llamaba FAL, con su Fundación Aguascalientesa de Lucha contra el SIDA, nosotros trabajábamos mucho con letra S de la jornada, y teníamos un proyecto para aguas que financiaba la Fundación Levi's, la que hace pantalones, pues, la Levi's, y en los lugares donde tenía maquiladoras financiaba ONGs de lucha contra el SIDA, entonces, era un proyecto para aguas que letra S articulaba a nivel nacional, y nosotros solamente éramos replicadores de un programa de prevención de VIH-SIDA dirigido a jóvenes y dirigidos a trabajadores de maquilas, pero eso pertenece, eso hacía que la, la asociación se financiara, y, bueno, creo que a partir de ahora, después la relación la retoman estas chicas de raíz, y creo que ahora ya no trabajan con Levi's, o trabajan con otras financiadoras a partir de... Entonces, digo, yo creo que igual nosotros podríamos generar este tipo de proyectos, digamos que si Redesearte Paz, a nivel internacional, consigue un financiamiento que pudiera aplicarse o atomizarse, por ejemplo, a ver cómo funciona en una zona suburbana de Aguascalientes, o cómo funciona en una comunidad indígena en Oaxaca, o cómo funciona en la frontera norte con grupos de jóvenes, pudieran darse conexiones interesantes. Digo, porque, como lo decía Gerardo hace un momento, los salones que están ahí en desuso y abandonados, pues para nosotros sería genial rehabilitarlos, ¿no? Y pueden servir como espacios, para ensayos, para presentaciones, incluso queremos construir un foro ahí, que ahora nuestros eventos son en el estacionamiento, entonces lo acondicionamos, ¿no?, con telas y... pero sería genial que pudiéramos obtener un recurso económico para eso, y se reactivaría mucho el proyecto. Yo, como llegué tarde, tengo muchas dudas, pero frente a lo que he estado escuchando y la idea de la fundación, lo que más me interesaría saber es si ya se ha hablado un poquito de la estructura organizativa que tendría esta fundación, y la identidad, y lo platico en el sentido de que creo yo, más bien que la idea de esta fundación estaría encaminada a crear ese apoyo para sacar esos recursos y, aparte, para hacer una consultoría de gestión, para realizar proyecto por proyecto y ver cuáles son las instituciones más indicadas para generar un patrocinio. Y sobre todo lo más importante es yo creo que cada grupo genere su figura legal, porque no van a estar siempre en la fundación, porque así no van a poder cobrar, y al final es lo que todos queremos, ¿no?, vivir de esto. Yo creo que habría que atender un caso particular de cada proyecto, y lo más importante sería darle una figura legal y buscarle sus patrocinadores ideales. Sí, sobre todo que esté una persona, o bueno, un grupo de personas sobre, dedicadas exclusivamente, o sea, como finalidad de esta fundación, o como delegar funciones, 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 y sí que esté una persona a lo mejor encargada precisamente de eso, de estar en contacto con gente que esté trabajando recursos, que sea como el encargado de eso. Para eso yo me atrevía a sugerir de que sería importante como constituyernos, ahora que estamos ya todos conocidos, o sea, que nos conocemos a raíz de Redesearte, sí como delegar funciones precisamente para eso, para que, aparte de apoyarnos con Redesearte, pues nosotros también busquemos formas de financiar los proyectos que tenemos. A mí me pareció interesante, por ejemplo, de lo del frente, que a mí se me hace, o sea, no sé, no entiendo ni cómo van a trabajar, lo que comentaba hace rato en el frente de escritores, artistas y criadoras, y anexos, que más allá de los proyectos y de la problemática que nosotros tengamos, con nuestro proyecto particular, si se dan cuenta, todo tiene, o todo desemboca en algo, si son artistas, los artistas no tienen chamba para empezar, o sea, como que esa es parte de la médula de todo este asunto, no se les paga, no tienen así ninguna seguridad social, era un poco por donde iba el asunto del foro A, el foro Aguascalientes, que se disolvió, no hay espacios para las diferentes líneas artísticas, ni para mostrar su trabajo, y pues mucho menos para ensayar. Entonces, en realidad es que van así como que más allá de lo que nosotros podamos hacer con nuestros recursos, si nosotros logramos un recurso como organización, igual no les vamos a poder pagar a los artistas, no van a tener que hacer de a gratis, porque son fondos federales, porque tienen sus condiciones, porque, en fin, ¿no? Yo creo que un asunto de estos, como los que tú dices, Mabel, sería muy bueno con esa intención, ¿no?, de lograr encajar en eso, ¿no?, que la cultura, por ejemplo, que los espectáculos, que el trabajo que hacen los artistas se dejara de ver en principio como un producto mercantil, ¿no? Porque de ahí viene el rollo de los impuestos que prestan el teatro, entre comillas, y hay que darles una renta de 10 mil pesos para algo que igual van 20 personas y no lo sacas, ahí se te va la lámpara y el esfuerzo, eso es... Y la otra, ¿no?, pareciera ser que como que... Y eso ya viene desde la acción académica, que el ser artista o desarrollar con alguna disciplina artística que tuviera que ver con el asunto de esto de la cuestión mercantil, ¿no? No hay trabajo, no hay donde te puedas desarrollar, ¿no? Y eso creo que desde una plataforma como esta, pues, se dio parte de la chamba. Yo lo enfocaría por ahí antes de, ¿no? Esto a nosotros nos ha costado trabajo, esto les podría decir que lo de los espacios ni siquiera es si nosotros logramos un apoyo de alguna organización internacional. Esto es más bien una cuestión que le corresponde al municipio, porque esas dos construcciones que están ahí son parte de su propiedad municipal. Nosotros estamos hablando de la apropiación del espacio público para quienes de desarrollo cultural, desarrollo comunitario, es más, y dígase todo lo que tiene que ver con esa parte. Entonces, sí, nosotros, así como organización, pues, nos ha costado mucho trabajo. Todo ha sido así como que a través de donaciones, ¿no? De donación del tiempo de un sanquero, de alguien que vaya a llevar títeres, ¿no? De alguien que vaya a llevar un cursito de cosas así. De hecho, la mayoría de la gente que estaba con nosotros, pues, son artistas, ¿no? Y, bueno, todos ellos se tuvieron que ir porque, pues, no tienen chamba. Tienen que buscar que comer y luego así como que el tiempo no es... O sea, les tienes que dar algo, pues, en cambio, por su chamba. Para mí, esta es una de las cosas fundamentales en un asunto de una organización ya más grande, ¿no? En donde estuviéramos así como que, pues, vinculados todas las organizaciones que necesitamos ahora con cierta fuerza y ir sobre ese tipo de situaciones. Lo otro, pues, son como luchas particulares, ¿no? En donde sí el hecho de que son una red para nosotros es padre, ¿no? Sin embargo, era la duda que yo tenía contigo. Bueno, ahorita nosotros nos hemos quedado sin qué ofrecerles, ¿no? Tú nos ofreces una función de teatro, pero nosotros no tenemos nada que ofrecerte. Porque ya no tenemos producción en ese sentido. Sí, a menos de que no hablemos con otro grupo de teatro que son parte de la gente que conocemos y te llevamos esto. En base a esto, ¿cuál es su necesidad, entonces? Si no es un espacio, si no es, a lo mejor, o sea, principalmente, ¿qué es ahorita su necesidad? Con nosotros, bueno, el espacio ya está. Nos hace falta gente, yo creo que con gente... Mira, la lana es importante, ¿no? Pero para nosotros ha sido más importante lograr la participación de la gente, de la comunidad, y para eso necesitamos personas, ¿no? Sí, porque nosotros somos cuatro, cinco, y todos tenemos así como que cosas que hacer. Yo me acuerdo ya por último, en una experiencia que tuvieron aquí gente que estaba trabajando en discapacidad, en España justamente fueron a conocer una ONG, los chavos de discapacidad, que empezaron boteando, ¿no? Y acabaron haciendo su propio proyecto productivo, ¿sí? Es decir, aquí ya tenían su propia empresa, ¿no? Hacían escobas, se hacían trapeadores, se hacían hasta cerillos, a los chavos que tenían con diferentes discapacidades, cada uno estaba ubicado en diferentes cosas, ¿no? Que pudieran hacer. A eso ellos le llamaban la profesionalización de las ONGs, incluso hasta en donde ellos mismos, los que participaban, podían cobrar, ¿no? Pues es un modelo, es un modelo suave, ¿no? En donde ya así como que, sí, exacto, ¿no? Como que ya tendríamos que dejarnos de la onda de estar pensando en que lo vamos a bajar de lana del gobierno. Eso para mí ya se acabó un hilo. Yo creo que también algo, algo bien padre que... Yo nada más, perdón, rapidito, me voy a tener que retirar. Este, bueno, ya les había comentado, aquí se queda David, digamos, para cualquier cuestión urgente, y digo, independientemente de estar en contacto. Sí. Y, bueno, pues cualquier cosa. No sé que no podemos hablar más de Mac, ¿verdad? No. Gracias. Gracias. Está muy bien. No, ha sido padre el apoyo. Igual, pues ahí seguimos a sus órdenes. De verdad, no hay su hipota, pero sí tengo que acabar con él. Está bien, que le vaya bien. Adiós. Yo creo que también aquí es importante una cosa. Ayer platicaba con un chico y decía, hablábamos de que, ¿cuántos de nosotros hemos trabajado por el Mualarte? Muchos años, muchos años, muchos años. ¿Damos algo? ¿Damos funciones? Para, para... Con permiso. Gracias. Muy bien. Gracias. Ahí estoy contigo, ¿cómo contigo? Sí, que cuya. Nosotros hemos regalado, y yo creo que todos, ¿no? Hemos regalado mucho tiempo, muchas funciones. Pues, digo, durante años, tratando de, bueno, si yo te doy esto, y han sido promesas y promesas y promesas, eternas promesas que nunca llega a nada, ¿no? Entonces, uno termina así como que, con esta parte, diciendo ya, ¿no? O sea, cuando alguien llega y me dice, oye, es una función gratis. Yo te llegué y te dices, híjole, es que sabes que, pues de esto vivo y de esto como, y me encanta regalar mi trabajo. No, me gusta hacer mi trabajo, ¿no? Nos encanta. Yo creo que a todos, ¿no? O sea, a ti te encanta hacer lo que estás haciendo, y a ustedes, o sea, yo creo que a todos nos encanta. Pero, yo creo que también, decíamos la otra vez, o sea, ya basta de estar buscando, o de no hacer las cosas, porque no nos financian. Y ayer hablaba con, precisamente, tener una junta, porque íbamos a venir los dos, pero no, nunca llegó. Hablábamos de la autosustentable, que sea autosustentable, ¿no? Y, ¿por qué así? Entonces, independientemente, si nos apoyan o si no nos apoyan, porque si no nos apoyan, entonces, en IMAG, en ICA, en todas las organizaciones, no vamos a hacer nada, ¿no? El chiste es hacerlo, y que se vaya haciendo autosustentable, ¿no? Porque, digo, yo lo, yo lo, por esta parte, ¿no? Esta parte de, de los títeres, ¿no? En la que yo he ganado toda mi vida en esto, y del teatro, que ahorita me estoy metiendo también, muy de lleno en esto. Pero, pues hacerlo, hacerlo autosustentable, y también, como decía la otra vez, Erika Ortiz, la de, la de las y raíces, ¿no? También nosotros, dignificar nuestro trabajo como artistas, ¿no? Hablando de cualquier parte, hablando de, de todas las áreas que hay, todas las disciplinas que hay, a ver si puedo ver, que no las conozco todas, pero que sea autosustentable, ¿no? Estar esperando, bueno, es que si papi gobierno me da, y cambie el gobierno, y ya valió todo, porque todo el proyecto que tenías, ya cambió, y entonces, vuelve a hacer tu proyecto, vuelve a meter, y a esperar a que te lo autorice, ¿no? Entonces, si se hace autosustentable, pues es muy padre, ¿no? Porque, como ahorita alguien decía, ¿no? El ir creando tus propios trabajos, el ir, el ir valorando lo que estás haciendo, porque desgraciadamente, y yo lo hablo como que he vivido muchos años de esto, y ha sido a veces muy fácil, y a veces ha sido complicadísimo, ¿no? Ni siquiera nosotros valoramos nuestro propio trabajo, ¿no? Como tú dices, ¿no? Tú vas y presentas, entonces para ti no hay nada, porque tú no puedes ofrecer nada, porque estás empezando, y es bien complicado, ¿por qué no? Porque como grupo dice, ¡Chin! Es que ya di mucho, y no hay una retribución, pero yo creo que si lo hacemos autosustentable, pues es bien sencillo. Digo, tratar de dejar los recursos, a final de cuentas los recursos están ahí, y muchas veces se pierden, porque no hay ningún proyecto, y porque no hay nada, y es real, ¿no? ¿Cuánto dinero no se regresa a la federación, y cuánto dinero? Porque no hay que ocuparlo, porque no llega ningún proyecto, y uno dice, híjole, si tan siquiera me digan el 1% de lo que están regresando, yo era un proyectote, ¿no? Anual, aunque me digan el 1%, o el .5, pero yo creo que sea muy padre, esta parte de la autosustentabilidad. Miren, a mí se me ocurre algo, se me ocurre algo, de pronto. Siempre estas cosas surgen así, como que de un sueño, ¿no? De pronto somos como que muy ensoñadores, y hasta muy ambiciosos, ya cuando vemos un proyecto así, como el de nosotros, pues así le considero que es muy ambicioso. Si en lugar de una fundación, fuera una gran organización multidisciplinaria, pues, y consolidados, pues ahorita se me ocurre, los que estamos aquí, en lo que ustedes hacen, a mí, en el caso del nombre, no me importaría, yo no querría que se llamara kayak, sino que saliera de aquí, pero que nos abocáramos a un objetivo, ¿no? O sea, al final como la red de... Coincidencias, ¿no? Sí, sí, coincidencias, ¿no? O sea, ¿en qué embonamos con esto? Nosotros no somos artistas, pero tal vez en la parte logística, y hasta de tramoya, les podemos ayudar, ¿no? Si hay que llevar algo a algún lado, ahí vamos y todos colaboramos. O sea, hacer de esto algo más grande, esfuerzos aislados como el nuestro, así, nos hemos llevado un año y medio, y la verdad es que es poquito, ¿no? Está, ¿cómo se llama esta organización de Argentina? Tomemos las calles, esta calle es nuestra, empezaron también boteando, ahora tienen su propio foro cultural, después de quince años, entonces, creo que se pueden hacer, ¿no? El asunto es que, pues bueno, de pronto es bien difícil, así como que conciliar, de entrada, si lográramos sacar un proyecto, así, en conjunto, en el que tuviéramos objetivos, eh, similares, y demás, y podemos consolidar estos, yo creo que lo que no tendríamos que dejar de vista es que la red en sí es eso, ¿no? Que empecemos a trabajar, más allá de que la red nos la hayan, este, convocado de alguna parte que tenga que ver con el IMAG, ¿no? Yo creo que tendríamos que empezar por tomar en cuenta de que esta red va a ser nuestra, ¿no? Más allá de que podamos generar vínculos con otros lugares, es el que de esto salga, que nosotros, como pequeñas organizaciones, nos pongamos a trabajar en conjunto, identificar cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras fortalezas, y compartirlas, ¿no? A lo mejor, si, por ejemplo, dices, ahorita que no tienen nada que, que compartir, a mí se me hace que eso de, del, luchar contra esta idea de, de los espacios institucionales, como que son de un ente de gobierno, cuando en realidad son nuestros, ¿no? Es, es una parte importante, ¿no? O sea, esa contribución, en el que nosotros podamos, como frente, como organización, como grupo, como lo que nos formemos, decir y poner en claro, bueno, somos este grupo, y estamos en pro de que esos espacios, se nos abran, o sea, y no tenemos por qué pagarlos, porque sería, una doble, doble pago, ¿no? O sea, lo pagamos con los impuestos, y además, doble, triple, triple, sí, porque es, pagamos los impuestos, ponemos el dinero que nos pides, y además ponemos las, las obras, entonces, estamos contribuyendo tres veces, ¿no? Miren, les comento, no quiero agarrar el micrófono, igual me tengo que ir un ratito, pero, parte de lo que nosotros queríamos hacer, porque creemos en eso, en ese asunto de la sustentabilidad, era el, que nosotros creáramos dos cosas, dos organizaciones, dos proyectos distintos, ¿no? Uno, que era hacer una especie de compañía de artes escénicas, visuales, y donde encajara todo lo que se pudiera, ¿no? Como una empresa, ¿no? una empresa cultural, que nos pudiera ofrecer un, el acceso a un recurso, ¿no? Ganado con nuestro trabajo, y vendido, como, como es, pues, un producto de calidad, y que eso pudiera sustentar lo otro, ¿no? Una, que cada quien, que cada uno de los que estén trabajando ahí, tuviera, pues, una paga, no sé cuánto, ¿sí? Pero que de ahí, hay una forma, y era, y es una forma como de evadir impuestos, pero, dinos, pero digna, ¿no? Que esa parte de los impuestos se donara al otro proyecto, que es, ¿qué? Llevar cultura a los diferentes lugares, ¿no? Municipios, este, lugares marginados, hacer talleres, todo este tipo de rollos, ¿no? Para nosotros es ser así como que la combinación, nuestros artistas se rajaron, pues, se fueron a otro lado. Esto de la red a mí me queda claro, yo estoy partiendo de la propuesta que hace Mabel de una fundación, ¿no? O sea, yo hablo de una organización, o sea, bien establecida, bien cimentada, porque igual le podemos apostar, yo no creo en el recurso federal, ni en el recurso estatal, ¿no? Más bien yo me iría por el recurso internacional, ¿no? O sea, que pudiéramos venderles el proyecto a ellos, ¿no? Pero como organización, y esto sin el rollo de Karen en el asunto también, porque es el riesgo, Para mí esta es la cosa que me asusta, y bueno, también entiendo que la parte anarquista se puede diluir, ¿no? No tener una organización bien diseñada, este, que ese recurso de, que pudiéramos bajar de las organizaciones internacionales, pues, sirviera para ese gran proyecto, que al final de cuentas, creo que podemos coincidir por ahí, ¿no? En términos de lo que queremos hacer con la cultura, con el arte. Y otro, que sea una compañía que haga su chamba, ¿no? Y que se dedique a eso. Esa es la, y bueno, una organización bien consolidada, que no pudiera o no tuviera que caer en el rollo del corporativismo, como una especie de sindicato, ¿no? Esa es la parte que a mí me asusta, ¿no? Porque estas, estas figuras corren así como que el riesgo de caer en el mismo rollo, ¿no? De la política cultural, ¿no? A ver, este, quieres exponer, pues, un portafolio de trabajo, ¿no? Y nos asumimos como críticos de, de arte. No, no sé, digo, se requiere cierta calidad, pero tampoco podemos caer en ese asunto, ¿no? Verles que hubieran habido varios intentos aquí en Aguascalientes sobre eso, pero, creo que como esto, no. No, claro. Bueno, pues, sí, la... Oye, ¿y la figura de este, de hacer un patronato, dijiste? Fundación. Fundación. Ah, bueno, es que al interior exige de cada uno de los grupos como ciertas... Descansar. No, y deja como cierta solidez al interior, trayectoria o no, ¿se puede llegar así, en directo? No, ahí es, depende de los propios estatutos que haga la fundación. Únicamente la fundación, como figura así, jurídica, como figura de este estilo, lo que hace es reunir organizaciones, y la fundación representa a todos. Ah, ok. Eso es lo que, eso es lo que básicamente hace. Otra cosa importante es, ¿qué es si te permite y qué no te permite formar una fundación? Porque hay cosas que realmente no puedes hacer siendo fundación. Como ser donatario, ser sujeto de... Exacto, entonces a lo mejor sí sería, antes de pensar en una fundación de este estilo, eh, hacer fuertes, hacer fuertes las organizaciones que ya están, o sea, bueno, más consolidarlas de otra forma. A una ONG. A una ONG. O sea, en vez de fundación podemos hacer una ONG. O incluso una empresa de gestión cultural, o sea... Es que se llaman, hay empresas culturales, así como tal. Y al final también, si hay empresas de gestión cultural, hay figuras que las reúne también a todas. Yo creo que lo de pensar en una empresa cultural es un proyecto todavía más ambicioso que el de hacer una fundación. Y creo que cuando se involucran diversos proyectos, que son tan diversos, que están múltiples en sus propuestas, es difícil llegar a una conformación sólida de ese tipo de instituciones. Que terminan en eso, en lo que tú comentabas, en el anarquismo, en no ponerse de acuerdo, y en un pleito. Entonces, voy más por la idea de asesorar para crear organizaciones fuertes y que volvemos a lo mismo, a la autosustentabilidad, a lo que decía Wilfredo, a la descentralización. Creo que es más el camino que debemos aportar más que por el momento. Porque ahorita de querer echarnos ese paquete, crear una empresa cultural, a partir de diferentes proyectos, creo que terminaría en buenas intenciones más que en resultados. Bueno, es como yo lo entiendo. Y bueno, ahorita que se hablan de los recursos y todo esto, siempre son necesarios los recursos porque incluso la inversión de tiempo necesita un recurso. Y bueno, yo lo que veo es que se habla mucho del municipio, del estado, de la federación, pero bueno, también está la iniciativa privada, no sé. Y hay otro tipo de patrocinios, hay patrocinios en despezo. O sea, creo que hay diferentes soluciones para lo de los patrocinios. Y dejar de pensar el patrocinio como si fuera una caridad, no es una caridad. Para que a ti te den un patrocinio tienes que ofrecer algo a cambio. Si ese al cambio no le conviene a la empresa, no te dan nada. O sea, eso también hay que empezar a replantearlo y dejar de creer que lo que recibimos de patrocinio es una caridad o un donativo. Y que también dejemos de creer que vamos a estar toda la vida autofinanciados por otras empresas. Empezar a buscar que esos ingresos que nos van llegando permitan generar estructuras dentro de la organización que permitan que tú seas autosustentable y que en algún momento dejes de depender de esa financiación. Claro, porque no siempre vas a tener la financiación. Es muy buena, buenísima la financiación, pero no siempre se puede contar con ese recurso. Bueno, yo también hice para las tres y para poder irnos y darle un giro también a la práctica que hemos desarrollado porque se ha enfocado mucho más en la fundación o la búsqueda de recursos. Entonces yo sí quisiera volver a pensar en lo que se convoca ahora, pensar en el que es arte y paz y pensar en los proyectos que cada uno de ustedes como equipo estará planteando. Eso por un lado y lo otro que para nosotros y lo vuelvo a repetir es un factor muy valioso que explicaría tal vez el primer paso para mucho de lo que han estado mencionando es hacer uso del espacio. Pensar en cómo hacemos uso del espacio y tal vez a partir de ello pensar en otro tipo de condiciones. El IMAG en este momento no es el espacio. Visibilización y presencia para mil cosas. Que se vea que se está organizando algo que hay consenso que nos podemos poner de acuerdo que valoramos nuestro trabajo todo eso yo creo que al usar este espacio que ya nos dio IMAG y trabajarlo así usarlo y todo eso nos da esa forma de visibilidad ante Agos Calientes por lo menos por lo pronto. En base a esto lo que yo planteo como proyectos son precisamente laboratorios interdisciplinarios transdisciplinarios donde no solamente se involucre como las disciplinas artísticas por ejemplo yo soy artista visual y el proyecto también va hacia la producción de arte pero en base a otras disciplinas ya sea medicina ya sea ciencia y tecnología ya sea entonces tener resultados artísticos de esto también hacer pues formar colecciones formar nuevos conocimientos o sea en base a la medicina el arte como puede ayudar a lo mejor ya no haces una tesis una tesis netamente de la disciplina medicina sino la medicina como el arte y bueno generar nuevos conocimientos a partir de estos laboratorios también bueno el término laboratorio se me hizo el más adecuado porque pueden ser talleres pueden ser pero el laboratorio genera esto también prueba y error o sea tener resultados a veces muy favorables a veces no son los más convenientes entonces el término laboratorio es el que a mí se me hizo y el espacio bueno yo también lo aprovecharía estos días para congregar a todas estas personas públicos y generar pues mensajes de diálogos proyecciones no sé también generar los productos artísticos que en base serían clásicos si por ahí empezamos ¿les parece si nos envían a la cuenta donde la cual les llegó la información el formato y el cartel si tienen si les gustaría utilizar el espacio y qué días qué horarios y obviamente a partir de de sus propias de los formatos podremos identificar que tal vez requieran un tipo de audio o tal vez requieran no sé otro tipo de material tarima o tal vez unos mallasombras o mallasombras no sé y eso tal vez empezará a gestionarlo a partir de la necesidad del propio project sería un elemento más que el propio IMAC es un recurso estatal municipal pudiera ofrecer para que ese proyecto vinculado con Redesarte Paz se lleve acá yo creo que sería un buen factor que podríamos empezar a hacer y ya podemos también volver a reunirnos que yo creo que sería obvio por la visita de la gente de Coneimuc y la albahaca no sabemos qué fecha es parece que es mediados de octubre o finales de octubre mediados de noviembre y esto ya tiene que ver más con una asesoría directa sobre cada uno de los proyectos pero podemos pensar si nos convocamos otra junta después o antes no sé esto ya tiene que ver con la forma que nos organizamos y como resultado de esta reunión sí yo tengo una duda con respecto al proyecto yo estoy en el proyecto kayak pero yo ya desde antes traía un proyecto entonces un proyecto que no tiene nada que ver con kayak pero es un proyecto comunitario bueno tiene que ver con títeres todo lo mío tiene que ver con títeres de hecho ya se trajo a la UNIMA que es la Unión Internacional del Mayorista os digo que pertenezco yo que soy como presidenta entonces el proyecto va por ahí por ese lado se está haciendo un museo ya empezamos a hacer el museo del títer aquí en la Voz Calientes y hay muchos proyectos alrededor de este proyecto que originalmente salió ¿puedo yo hacer ese proyecto independientemente de los proyectos que ya están planteados y llegar y plantear mi proyecto? sí sí entonces yo vengo con kayak y a mí me encantaría o sea yo de todos modos me gustaría colaborar con kayak y ya está hablado no más que también viene este otro proyecto que creo que no es ninguno de los proyectos yo que encaja en varios pero no es ningún proyecto entonces a mí me gustaría traer mi propio proyecto que es de los títeres no y además abonaría mucho a toda esta diversidad de propuestas claro y que ya estamos trabajando a final de cuentas ya hay una organización ya se juntó gente para la UNIMA se están trabajando en muchas cosas sí tú tienes el formato lleno de que mandamos por internet no porque como dije bueno es que no sabías que no sabías que sí bueno imprimimos algunos para que nos hagan favor de de llenarnos sí lo que pasa es que mira esta funge como dos cosas como evidencia de nuestra reunión este no sé el seguimiento de las metas que les habían propuesto en el laboratorio y aparte para nosotros tener contactos más directos y convocar no sé darle seguimiento oye si vas a ir a qué hora llegas no pues que llegue más tarde es una comunicación más directa ahí está ¿no? y este ¿te lo puedo entregar así en razón? sí, claro a ver en este momento ¿cuántos aquí tienes la respuesta? gracias ¿cuántos cuentos existen en este momento? ¿cómo te llamas? uno ¿qué representa? kayak kayak son ustedes cuatro cinco Gerardo kayak kayak ok y yo bueno pues yo este es que no me acuerdo cómo le pusimos al proyecto pero es el cometa es la asociación iberoamericana y el colectivo la madrigue ok bien y nada más no vino nadie no vino nadie pero a Miriam la regañamos y a Elio también pues bueno entonces como nos envía esa información si creen necesario utilizar el espacio como primer elemento con lo cual podamos establecer un vínculo y después de ello podemos pensar en otro tipo de condiciones dependiendo de lo que el propio IPAC pudiera ofrecer a partir de lo que tiene y de esa forma poder llevar a cabo el proyecto de una mejor manera cumplir los implementos en tiempo y forma y también les mandamos propuestas de si queremos crear enemigos aquí eso es muy principal como el uso del espacio está en ese sentido si quieren estudiar si quieren reunirse si quieren organizarse y si tienen algún proyecto ya más en concreto como presentaciones y todo eso también que puedan guiasmarlo porque a través de eso podemos captar lo que decimos de las problemáticas que es de realización que no tengo esto que no esto entonces eso en un primer intento hacerlo desde aquí y luego ya que se puedan hacerlo en otros lugares donde ustedes ya trabajan pero primero como usarlo que no se quede oye David no sé si pudieras darles una visita porque nosotros pensamos en esta bodeguita en base a las necesidades pero el espacio tiene muchas más posibilidades de construcción de acuerdo a cada una de las necesidades pero sería padre que lo viera lo viera gracias gracias Gracias.